tenemos ruedas nuevas y 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 bueno chavales poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel ya tenemos las ruedas que contento estoy y eso que ya veis que todavía están desnudas porque no tengo puesto ni el cassette ni las cubiertas ni los discos pero bueno era el primer paso que teníamos que dar elegir las ruedas y es que al final esto de la elección de un componente y sobre todo de ruedas al final es una locura porque hay cientos de fabricantes cientos de opciones pero bueno al final me he decantado con unas ruedas a la carta para que lo intentáis para los que no sepáis al final se trata de elegir los componentes que quieres bujes, radios, aros los que quieras los que mejor te convengan y luego bueno buscar una empresa o un montador que te monte las ruedas en este caso bueno pues a la carta a tu gusto y con los componentes que tú quieras yo como habéis visto al principio del vídeo me he decantado por ruedas custom es una empresa que está en Burgos y bueno pues el trato con ellos ha sido bueno al final dudas y demás que tienes pues te las aclaran lo mismo que con otros montadores con los que he contactado que han sido muy amables me han explicado al final muchas cosas de las que bueno evidentemente el profesional es el que entiende es el que sabe aunque tú tengas unas nociones básicas y estés un poquito empapado del mercado pero vamos nada tiene que ver con lo que te pueda explicar un profesional que se dedica a ello bueno para empezar aluminio o carbono yo me he decantado por el aluminio básicamente porque el conjunto de componentes que yo buscaba digamos bujes, radios y la forma del aro o el ancho interno del aro o la geometría del aro pues digamos que en el carbono que yo buscaba en el tipo de carbono que yo buscaba se me iba de precio pero con mucho ya sé que me vais a decir que hay ruedas de carbono por 300, 400 500 euros, no sé, 200 no lo sé totalmente respetable a cada uno que se compre lo que quiera yo solo digo que os quitéis de la cabeza eso de que el carbono es mejor que el aluminio bueno, el carbono tiene unas cualidades unas características que quizás no puedan tener el aluminio pero también hay carbonos y hay carbonos lo mismo que hay aluminios y hay aluminios esto creo que lo tenemos bastante claro todos no quiere decir que esas ruedas de 300 euros de carbono sean malas tiene unas características tiene un comportamiento que igual al consumidor que se las compre le gustan y está contento con ellos totalmente respetable aquí se respeta todo así que yo por eso me he decantado por el aluminio los aros fabricante Duke es un fabricante francés son unos aros de 27,5 milímetros de ancho interno lo cual es un ancho interno muy generoso que va a hacer que las cubiertas se comporten de otra manera como venían comportándose con mis aros anteriores que eran de 21 milímetros aquí lo que va a hacer la rueda es ser más estable pudiendo ir con presiones más bajas sin miedo a estalonar no va a causar tanto el efecto bombilla que puedan tener las cubiertas con los aros con ancho interno pequeños es un ancho interno muy generoso que va a hacer que las ruedas se comporten de una manera y la bici en general también me imagino a falta de probar pues va a ser una bicicleta quizás un poquito más estable que las ruedas se van a comportar de otra manera quizás me imagino creo que voy a ganar incomodidad respecto a los otros aros pero bueno al final lo que hace una rueda buena o el comportamiento es el conjunto ahora estoy hablando de los aros pero al final es el conjunto de buje, radios, aros vale a lo que íbamos aro de aluminio, ancho interno de 27,5 milímetros perfil de 18 milímetros y son aros asimétricos vale que nos aporta los aros asimétricos respecto a los asimétricos bueno pues hasta aporta una mayor rigidez vale hasta un 10% más de rigidez al conjunto de la rueda los radios son unos shaping CX-Ray que como veis tienen un diseño que donde nace el radio aquí en la cabecilla es redondo luego pasa a ser plano para luego ya cerca del buje volver a ser redondo la verdad es que son unos aros que en cuanto a peso fiabilidad y precio son muy equilibrados vale hay aros perdón hay radios más ligeros hay aros más pesados hay aros bueno es que hay infinidad de opciones vale estos digamos que el diseño es bonito porque son aros planos el funcionamiento creo que será bueno por lo que he podido leer en foros y demás y bueno esa ha sido mi elección en tema de los radios no sé si he dicho aros un par de veces estamos hablando de los radios vale y luego los bujes vale no sé si habéis visto al principio el vídeo me he encantado por los DT Swiss 240 EXP como la marca DT Swiss en general es sinónimo de fiabilidad son unos bujes con el sistema con el sistema RAPCHET no de trinquetes y bueno a falta de probarlo la verdad es que habla muy bien la gente de estos de estos bujes DT Swiss 240 estos son imaginaciones mías a falta de probarlo de montar cubiertas y demás no he dicho que los aros las ruedas son de 32 radios vale no de 28 que digamos es de lo que venía yo antes estas son de 32 radios las ruedas me han salido por un precio de 690 euros y como veis vienen ya con la cinta que pone la cinta de tubelizado y también las válvulas vale y ahora que sé que lo estáis pensando y estáis deseando vamos a pesarlas vamos chavales vamos a ver esta es la delantera a ver si se ve bien ahí la delantera está en 728 gramos vamos a ver la trasera la trasera a ver ahí 819 ahora vamos a poner las dos a ver si no se me caen y las dos espero que lo veáis bien ahí 1545 vale decir que el peso como veis está con la cinta de tubelizado de tubelizado ahora 1546 yo que sé que puede pesar la cinta pues eso unos 50 gramos o así estará en unos en unos 1500 gramos que era lo que más o menos anunciaba de peso oficial en digamos la empresa que me ha que me ha montado las ruedas un peso bastante bastante contenido bastante bueno y bueno pues esto es un poquito el resumen de estas ruedas nuevas para la MTB la verdad con ganas ya de probar estoy pendiente de que me lleguen las cubiertas de que me lleguen los discos y por supuesto salir a probarlas estoy ansioso perdido si tenéis alguna duda alguna pregunta o demás dejármelo en comentarios y bueno yo responderé como suelo responder a todas las a todas las preguntas de todas las dudas así que nada más espero que os haya gustado el vídeo y bueno pues nos vemos en los siguientes hasta luego chavales